Notificamos a 52 establecimientos más entre bares y centros nocturnos, multamos a uno, se levantó un acta administrativa y clausuramos a siete establecimientos. Siete establecimientos que contaban con irregularidades físicas y documentales, ahora sí que fue por toda la ciudad, fue en la delegación centro, en la delegación otay y en la zona este donde se dieron estas siete clausuras. Un bar no contaba con guardias de seguridad, con cámaras, no tenía el botón de pánico, tampoco daba difusión a mensajes de prevención, ni tenía ciertos documentos municipales. Es por eso que en este bar procedimos a clausurarlo de manera inmediata. Ya se le había notificado la semana antepasada, entonces este fin de semana que pasó se esperaba que ya contara con estas cuestiones que indica la reforma. Como hizo caso omiso, se procedió a clausurar. El Congreso del Estado es quien podría hablarles de una prórroga, pero hay que recordar que ya entró en vigor esta ley. Es por eso que nosotros ya la estamos aplicando. Hemos notificado a casi 200 establecimientos donde predomina la venta de bebidas alcohólicas, bares y centros nocturnos, que ya estamos por finalizar. Ahora sí hemos notificado a la mayoría, en un 90% yo creo ya hemos notificado. Es muy importante mencionar que te estoy hablando de centros nocturnos y bares. Les recuerdo la importancia de contar con su detector de metal, cámaras de seguridad, botones de pánico, guardias capacitados por una agencia avalada por gobierno del Estado. Todas estas cuestiones le apuestan a la prevención y es por eso que es importante cumplirlas.